Yo tuve en dos oportunidades terapia de fertilidad para poder quedar embarazada después de mi cáncer. En una simplemente guardé los embriones, en la otra utilicé, la primera vez me salió un solo óvulo y se pudo hacer un solo embrión, me lo implantaron y no quedó. Y en la segunda oportunidad a mí se me deshizo mi óvulo. Solamente Dios sabe en muchas ocasiones lo que sufre una mujer anhelando tener un bebé y que se aprovechen de eso solamente para poder monetizar es lo pe... No sé cómo se pueden considerar doctores, honestamente. Son matazanos, no son doctores. Karina, yo te quiero preguntar, porque sé que tienes un poquito más de conocimiento en cómo es este proceso. ¿Cómo uno busca una clínica, un doctor, el lugar correcto? Yo creo que lo más importante es estar informados. ¿Cuántas mujeres o parejas se vieron engañadas durante un procedimiento in vitro? Entonces siento que para poder elegir a alguien es, además de tener recomendaciones de éxito de personas que tú conozcas y que sean de tu confianza, investigar muy bien sobre la clínica a la que vas a ir. Y los doctores que trabajan en ella. Ahora que yo estoy haciendo todo este proceso, platicando con un urólogo, me comentaba que en muchos de los casos también existe un problema por parte del hombre, pero que no se llega a conocer hasta que llega un punto en el que la pareja tuvo varios intentos y fueron fallidos. ¿Qué pasa? Que muchas veces los propios doctores que van a hacer el in vitro no le dicen a la pareja o no piden que él también vaya a revisarse y asumen o van directamente a hacer el procedimiento in vitro. Y lo que pasa es que al final no es exitoso porque el problema era otro. Y yo le pregunté, ¿y por qué no los mandan con un urólogo? Dice, porque si lo mandan conmigo, entonces el doctor ya perdió el negocio de su tratamiento in vitro. Entonces los seres humanos somos negocios. Exactamente. Somos plátano, guineo, que no estudien medicina, que se metan a ladrones y eso es lo que son. ¿Cómo una mujer que acaba de pasar un procedimiento como este, no solamente la parte económica, cómo tú te recuperas, cómo no pierdes la fe de todavía querer ser madre, después de enterarte que te tienes que inyectar, pasar por todo ese proceso, después te das cuenta que lo que te están es robando el dinero. Emocionalmente te destruye. Difícil porque cada uno tiene la ilusión de tener un hijo. Sí, para eso vas a esa clínica de fertilidad. Yo te voy a contar, yo tuve en dos oportunidades terapia de fertilidad para poder quedar embarazada después de mi cáncer. En una simplemente guardé los embriones, en la otra utilicé, la primera vez me salió un solo óvulo y se pudo hacer un solo embrión, me lo implantaron y no quedó. Y en la segunda oportunidad a mí se me deshizo mi óvulo. El doctor me dijo, yo no quisiera hacerte más terapia de fertilidad, me parece que te pones en riesgo tu vida después del cáncer, seguirle dando hormonas, que mi cáncer se alimentaba de estrógeno y progesterona. Podía ser peligroso, pero no solo eso, él veía que no había muchas posibilidades de quedar embarazada. Él fue muy decente y muy honesto y me dijo la verdad. Y me dijo, busca otra manera. Yo en ese momento recuerdo que había estado furiosa porque yo hubiese dado lo que fuese por seguir intentando ser mamá, como muchas lo hacen y gastando un montón de dinero, cuando él a lo mejor sabía que las posibilidades eran casi ninguna. Entonces me pareció muy ético de su parte que me dijera que no había o que él no veía más posibilidades para mí. Y en mi caso, diferente a lo mejor a lo que esa muchacha vivió en México, tuve un excelente doctor que me ayudó a entender que a lo mejor ese no era el proceso que yo tenía que seguir. Carlos, desafortunadamente, por cualquier X razón, no llegas a quedar embarazada. También piensa y estudia un poquito la adopción. Creo que también hay muchos niños en el mundo que necesitan una madre que quiera darle ese amor. Así que creo que es una buena opción el caso de él. Fue una de las opciones que me dio mi doctora. Así que al final, infórmese como dijo Karina. Es importante buscar mucha información antes de dar un paso. Yo no tenía ni idea que si yo tengo un marido mío personalizado en mi propiedad, en mi casa, dije que si nos separamos, yo como mujer tal vez sí tuviese que pagarle a él. Sandra, y sobre todo saber la diferencia, bienvenida, de lo que se hace en otros países, como por ejemplo México, que es el caso que estamos dando a nosotros que vivimos en los Estados Unidos, que no debe ser igual. Y las leyes son muy distintas. Cuéntanos un poco de esas leyes. Pues en muchos países, como en México, existe lo que es el concubinato, ¿verdad? Quiere decir, yo vivo con mi pareja 10 años. Tenga hijos o no tenga hijos. Si el país acepta el matrimonio por convivencia, es un concubinato y ese país lo reconoce. Vamos a decir que esa pareja se muda a Estados Unidos un año después. Aquí, si no se casan legalmente y no registran ese concubinato en su país de origen, no estás legalmente casada y no te toca ni un centavo de pensión. Entraste con la misma maleta que te fuiste. Y sobre todo también en los Estados Unidos hay diferentes estados que tienen diferentes leyes que no aplica lo mismo. Entonces se vería también dependiendo del estado en donde vivas. Dependiendo, por ejemplo, en la Florida, recientemente, el año pasado, cambiaron la ley. Ya tienes que estar casada mínimo 10 años para poder ni pedir pensión alimenticia. ¿Qué? Como esposa. Sí, señoritas. Mi amor, te lo tienes que aguantar 10 años. Mínimo de eso. ¿Podrías sacarle el pan de peso? No, mi amor, estás fuerte esto. Espérate, y así todos solo te pagan el 50% del término de tu matrimonio. Entonces te sacrificaste 10 y cobras por 5. Mujer, tienes que esperar el término completo, ¿no? No, tienes que esperar los 20 años para que te den el 75%. Pero esa es la Florida. Entonces otros estados, como dice bien Adamari, cambian. A veces algunos dicen, bueno, es la duración del matrimonio completo. Si fueron 10 años, te tocan 10 años. Y así cambiamos de estado en estado. No es yo quiero 10 mil dólares al mes. Eso se basa en la necesidad. Si tu necesidad son 10 mil dólares al mes y tú ganas 2 mil, entonces la corte va a determinar si esta persona tiene la habilidad de pago, porque esa es la segunda parte. Si tiene la habilidad de pago, te tiene que compensar por esos 8 mil dólares de diferencia para tú continuar tu estilo de vida. Aclaremos, no es estilo de vida excesivo, no es estilo de vida que empezamos después del divorcio. Si tú siempre te hacías tus uñas, ibas al spa, tus masajes, tú tienes el derecho a continuar tu estilo de vida. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, el tiempo va a depender del estado, de la duración del matrimonio. ¿De cuánto duró el matrimonio? O sea, la corte puede decir, este pago lo va a recibir la persona por un año y ya. O lo va a recibir, si estuviste casada, como dijimos, por 10 años, lo vas a recibir por 5. En México es diferente, oías que decía que lo recibías según el tiempo que haya durado tu matrimonio. Si tú viviste 20 años con esa persona, pues te tiene que pagar esos 20 años. Es diferente lo que decimos en los Estados Unidos que en México. ¿No sería entonces mejor, Sandra, hacer hoy día, sobre todo en Estados Unidos, un acuerdo pronunciado o algún acuerdo que pueda beneficiar a todas las partes? Porque no estamos diciendo que esto es solo para las mujeres, sino también hay mujeres que son abusadoras y a lo mejor un hombre necesita un documento como ese. Y acuérdate que una cosa es un matrimonio y otra cosa es un divorcio. No, o un concubinato. O sea, ¿todas esas cosas se pueden acordar? Y es excelente pregunta. Yo siempre les aconsejo, hagan un prenupcial. Porque a lo mejor tu pareja dice, si estamos casados 20 años, yo quiero que tú recibas pensión por 20 años. Porque existen los hombres justos, les aviso. Y eso puede ser puesto letra por letra, lo que tú quieres que se acuerde ahí. Así es. Y aunque la ley de la Florida o la ley de Massachusetts o la ley de Texas diga algo distinto, si ustedes como pareja hacen ese acuerdo, eso es un contrato y ese contrato se va a respetar. Vuelvo a decir, hasta sin estar casados. Hasta sin estar casados. Tienes que estar casados. Te tienes que casados. Hablaste de un prenupcial. ¿Hay algo que pueda proteger a una persona que quiere convivir? Eso mismo, por eso digo. O sea, ese mismo acuerdo, pero que no se llame prenup. No. Depende del estado. En la Florida no lo puedes hacer. Porque en la Florida la condición para que el prenupcial se haga efectivo es el matrimonio. Esa es la promesa. Pero ni un acuerdo legal. O sea, como que tú y yo y yo y tú. Bueno, se pueden hacer inventos. Queremos un negocio, tenemos una corporación, hacemos un partnership agreement. A veces hay personas que sí hacen acuerdos de partnership. Pero debe ser antes de que venga el lío. Porque es que es lo que le digo. Si una gente, hagan eso al principio. Que el hombre esté enamorado. Que tú eres enamorada. Que nadie quiere hacerse daño. Porque cuando están peleando, ahí hay que ser el lío. Y todo se lo ganan los abogados. Claro. Sandra, en base... Quédate manchada, Sandra. Oye, Sandra, en base a tu experiencia, en base a tu experiencia, ¿cuál es el estado más justo en términos de... Muy buena pregunta. ...para parejas que se separan? Es que depende, Karina, de lo que tú determinas es justo. Correcto. Yo creo que todos los estados que tienen el derecho a una pensión, todos tienen leyes justas. El tema es la situación de cada pareja. Esto va a depender de cada pareja, como bien dijiste. Hay mujeres que abusan, hay hombres que abusan. Por ejemplo, yo encuentro que la ley de la Florida, que cambió hace poco, puso algo muy interesante. Que si existe adulterio por cualquiera de las dos partes, eso sí se puede tomar en consideración a la hora de pagar pensión. Porque ¿cuántos casos no hemos visto que la mujer o el marido se va con otra, entonces pide pensión, entonces tú estás manteniendo a tu marido y a su nueva pareja indirectamente? Ay, no. Encima. Oye, pero está bien, no sabía que había habido un cambio en la ley. Sí, hubo un cambio y para mí ese es un ejemplo de un cambio muy justo. Perfecto. Muy interesante. Sandra, muchísimas gracias por la consulta. No se encarga. Hay hombres que son mujeríos en pedernillo y que aunque tú seas una buena, una dura en la cama, te van a pegar el cuerno, porque ellos no pueden parar. Yo tenía un amigo que me decía, yo no puedo tener una sola mujer porque me da ansiedad. Oye. Si me dejan, no tengo otra. Oye. Ok. ¿Qué? Entonces, esa gente, alejela, porque esa gente es tan malo del caco. Ahora, si su marido se está portando bien, si todo está ok, si esa relación no es una relación vieja, entonces siéntese a hablar con él. Ok. Ok. Pero no lo deje. Bueno, si él quiere quedarse con usted, entonces usted le dice, ok, para el psicólogo, vámoslo dos. O si no, te me va a la casa. O sea, usted está diciendo, Nancy, que las infidelidades se pueden solucionar con terapia. Sí. Yo creo también... Sí, con la terapia. No lo escuche mi marido, pero si yo me llevo a enterar de que me pegó los cuernos, y dependiendo de la condición, si no es una burla que lleva mucho tiempo, yo sí, por supuesto que querría trabajar en mi matrimonio, porque para salvar a la familia, para salvar a mí, a él. Un error lo puede cometer cualquiera. Aquí nadie, Dios, puede decir, yo no me he equivocado. Cualquier hombre comete al desliz y cae adentro, ¿verdad que sí? Oye, ahora, al tanto de su corazón. Ojo lindo, celosa en pedernía, oye. Una cosa es distinta. Cuando es una cosa fija, que ya hay un lazo afectivo. Ah, una relación. Hay una relación en el medio. Que un chuki-chuki. Eso está muy mal. Claro, ya es desleal. Ya es ser desleal a un compromiso en pared. Además, es que ya tiene un lazo con esa mujer. Sí. Y la burla de que buscó el tiempo, la llamaba, la buscaba, la engañaba. Hay muchas otras cosas que tienes que tomar en consideración. Pero, ¿ustedes no creen que la muchacha sabía? Un cuernito de una noche. Eso no es nada. Bueno, tampoco es tan fácil, doctor. ¿Qué creen que ustedes que debería ser la nueva chica? ¿Inicias una relación con alguien que ya tenía una pareja? Yo no lo haría. Eso es para un patrón. Porque ella es la próxima que le toca. O sea, esto es un efecto dominó. A ti te lo hicieron, tú se lo haces sucesivamente, digo yo. Yo desenmascaré a un exnovio. Y claro, lo planifiqué para juntarlo con la chica con la que me estaba sentiendo. Y al final, él y yo terminamos y ellos dos siguieron en una relación. ¿Y todavía siguen juntos? No, no, ya no, ya no. Story time de cómo agarré a mi novio. Ella decidió seguir con él, pero yo sí lo planifiqué. Y dije, enfrente de ella me la tienes que negar. Y claro, me la negó y con todo y eso yo siguieron, ¿no? Pero bueno, que es de la que me salve. Eso sí sería horrible, doctora, que la nieguen a uno delante de la otra y que todavía tú... Ay, sí lo perdón. Claro que no, veas que a pedir los espárragos. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos muchas razones para celebrar y estar felices. El programa número... ¡Cien! Es imposible mostrarles todos los momentos increíbles que hemos vivido, pero hemos preparado este video de celebración para compartir lo mejor, lo mejor con ustedes. ¡Felicidades, felicidades! Llegar a 100 programas es solo el comienzo. En este viaje hemos compartido momentos inolvidables. Digo, ¿será que uno tiene que hacer el amor en mute? Y por el silencio, por una almohada. ¡Cállate! Nos hemos reído hasta las lágrimas con momentos divertidos. ¿Qué te importa con quién se caliente si se enfría contigo? ¡Era, doctora! Sí mismo, eh. También hemos escuchado confesiones sorprendentes y sinceras. Sí me gustaría, ¿eh? Sí. Tener una bebé. Aunque sea que estoy yo sola, no ocupo de un hombre. Llamaría a mi hija porque uno nunca es una buena madre. Siempre podemos ser mejores madres. Y siempre ellos tienen quejas de nosotros. Y quisiera saber qué hice que a ella no le gustó. Hemos tenido nuestras diferencias y discusiones apasionadas. En el momento que le dé el apetito. Claro, pues no tengo que esperar a que sea por la noche, a que la niña esté dormida y a que estemos solos en el cuarto. Yo sé que no está en discusión, pero lo trajiste a colación también en tu tema de tener relaciones por tener un niño en la cama. Hemos vivido momentos emotivos que tocaron nuestros corazones. Yo extraño demasiado a mi hermano menor. Si pasara algo, obviamente yo lo llamaría a él. No quisiera esperar a que él tenga que llamarme a mí. Ustedes han sido parte súper importante de todo este proceso de mi decisión de ser mamá. Cada uno de ustedes hace que esta aventura sea increíble. Gracias por estar con nosotros en cada paso. ¡Vamos por 100 más! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mamá, mamá, de fuerza! ¡Ay, me dio ganas de llorar y todo! ¡Miren! ¡Qué chulo! Miren, aquí hemos servido de terapia. Nos hemos reído. La doctora nos ha regañado. Hemos terminado en discusión. El regaño que le falta. ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿cómo nos divertimos, verdad? Me encanta. Porque en la reunión estamos bien serias, investigando todo, pero ya cuando estamos aquí nos relajamos con muchos temas que se prestan para eso y para pasarla padre. Bueno, y tenemos que darle muchas gracias a eso, a Misbelis, que vive con cada idea y cada locura que nos envuelve. Y bueno, la manera de decir las cosas de Amara, que no tiene filtro y que es tan graciosa, nos hace divertirnos mucho. Cada una tiene los suelos. Las frases de la doctora Nancy.